Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Es así Tú me quieres Yo sé que tus padres No te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje O la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres No le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo Quiero tenerte ser Hablo, hablo con tu madre Aunque sé que es difícil del ser, ser Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú, 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 tú Cómo yo soy contigo Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Dile que tú juntos Se hace bueno el momento No me quieren contigo Porque nadie sabe lo que por ti siento No me quieren contigo No me quieren contigo Porque nadie sabe lo que por ti siento No soy de calle Dicen que yo no soy fiel Tengo que demostraro que mis ojos son pa' ti mujer Soporta que no vaya bien A mi menta cuando nos ven felices Dile, dile que yo te trato bien Que le estás mintiendo con lo que te dices No soporta que no vaya bien A mi menta cuando nos ven felices Dile, dile que yo te trato bien Que le entiendo viendo con lo que de mí le dices Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile, dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió En mi ojo la llama se enciendió No sé cómo pasó Quiere Que no la, no la suelo, suelo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía, baby Dicen que los mejores sentimientos vienen De quien tiene corazón de piedra El negrito vos claro Onzuna Dicen que los mejores sentimientos vienen Yo sé llore LaXI Juntos lo esperen Que creen Que me cualquier cosa Yo sé llore Y yo sé llore Dicie El naXI Lo esperen Juntos lo esperen Bajal Ban Bajal ¡Suscríbete al canal!